Tup, tut, 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 tut. Pues nada, estoy en directo sin que nada. Buen, nosotros somos ustedes de aquí en Jata, como podéis ver. Y estoy al lado de los Banshee, como podéis ver. Y realmente aquí tenemos el de Venice, ¿vale? Tenemos el de Venice, y aquí tenemos el normal. Este coche se ha empestado, realmente, nunca lo han quitado. Creo que no lo han quitado, ¿eh? Creo que no lo han quitado. Vamos a ir a verlo. O sea, creo que va a decir 1.200.000, no sé. Por ahí andará, ¿vale? Vamos a ir a ver, a ver qué es lo que vale. ¿Ves? O sea, realmente está, ¿vale? También estaba el, estaba el contecho, el sin, ah, mira. ¿Ves? Está, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Está el contecho, ¿vale? Y luego está el sin techo, que vale exactamente lo mismo, y lo puedes quitar y poner el techo, o sea, eso está un poco estúpido, el que realmente, no, directamente no te da la opción, pero bueno, cuando lo compras, ¿vale? No te da la opción, pero bueno, es lo que hay. Están las dos versiones, y ahí están. Vale, ahí va, me lo he saltado. Aquí está, está aquí, ¿vale? Que también lo podéis encontrar aquí, realmente, ¿vale? Es el Banshee, luego hacer el cambio este, realmente ya lo habéis visto aquí. Se hace un cambio bastante grande, en lo que va siendo cubiertas, esto, lo otro, capó, alerón, hace un gran cambio, increíble. En fin, lo voy a ir a tunear, el Banshee normal y corriente, y luego vamos a compararlo, lo que tiene de tunear y demás. No es caro, es un coche que no es caro, realmente. Siempre lo he tenido desde la Play 3. No fue el primer coche que me compré, porque realmente el primero que me compré, creo que fue... Cabrón, otro. Realmente fue otro. Creo que también es barato, no sé si vale 200 mil, 300 mil. Que ya ni está. Que ya ni está, realmente. Podría enseñarlo, pero realmente ya ni está. Pues nada, aquí vamos al taller, ¿vale? Normal. Iba a saber que realmente no tiene gran cosa. Yo le guía el normal, pues recuerdo que la Play 3. También se puede modificar en Venice, Realmente es que lo tenía al lado. Incluso tengo dos de Venice. Ahí tengo una rosita, y otro que es el que habéis visto, que es el de Chris, con camuflaje. En fin, blindaje, vamos a poner el 50% o el 100%, que es 50 mil, ¿vale? Frenos, más de lo mismo, que son 35 mil. Parachoques. ¿Qué tiene este de parachoques? Bueno, pues tiene el de serie y luego tiene el de carbono, ¿vale? O sea, tiene el de parachoque y el de carbono. Yo ahora esto tenía una duda, porque lo ponían de color negro, lo ponían de la franja esa de color roja, nada. Tiene ahí una duda en la Play 3 que no veas. Vale. Mejora de nivel 4, tubo de escape, tiene, tiene tubo de escape, tiene más, aparte del de serie, y tiene el de gran diámetro y tiene el doble. Vamos a poner el doble. Inclusivo, nada, capó. Tiene el de serie, tiene con rejilla de ventilación, que es el que siempre ponía yo, y a veces ponía este, que es el de carbono. ¿Vale? Pero ahora vamos a poner ese. Luces, cámara y acción, el diseño por todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cubierta. Tiene cubierta el normal. No tenía cubierta apenas. Pero, tenemos cubierta, sin cubierta, tenemos lista, no, lista de la compra blanca, luego tenemos la negra, luego tenemos rayas dobles, blancas, las negras, las rojas, las dobles amarillas. ¿Vale? O sea, realmente, esta es doble. Esta es doble, lo que apenas se ve. vamos a hacer una cosa, porque no se ve. es que yo algo raro. Estaba notando algo raro, ¿sabes? Bueno, a ver, es que realmente, este color, con este color, se tiene que ver, vamos, que sí se tiene que ver. Bueno, realmente quería enseñar la última cubierta, pero ya que estamos en cubiertas, bueno, blanca, está deslizada la compra blanca, la negra, dobles blancas, dobles negras, ¿vale? Ah, porque luego está el color de, ¡ih! el color secundario este, que pasa lo mismo, tío. Se vamos a poner un plateado, digo yo, vale, diremos, ya se va bien, se ve bien, ¿no? Vale, vale, se ve bien. Rayos dobles rojas, luego están las amarillas, rayos de carreras blancas, las negras, las rojas, las amarillas, ¿qué dices? ¿desde cuándo yo tengo esta gratis? Corredor de fin de semana, carrera de Banshee, yo Garisama, o sea, tengo tres ya gratis, ¿vale? Y si ya sabía que está, ¡uh! esta, que brutal, tú, es esta. Fukaru, que también la tengo gratis, o sea, yo literalmente, no, o sea, tenía cubiertas, ¿vale? Y, es que, realmente, no, no tenía cubiertas, creo que en Black Play, no tenía cubiertas este coche, bueno, pero, ahora hemos visto que realmente tenemos gratis, y este me gusta, este también, y este también, bueno, realmente este no tanto, porque si no fuese la raya de color azul, ¿vale? Así que, creo que le voy a poner este, el manchado, y este creo que lo tenía, también tiene el de Venice, este, creo que también este lo tiene Venice, pero no estoy muy seguro, lo tengo que estar en la lista de reproducción mía, para ver el de Venice, para ver el de Venice, el de Venice, pintura, luego techo, ¿qué tiene esto de techo? Sin techo, ¿vale? Lo podemos descapotar, por eso decía yo que era estupidez, ponerlo dos veces en la de esto, porque realmente lo puedes descapotar, como podéis ver, pero ahora lo voy a dejar así, ¿vale? En el alerón, tenemos ninguno, alerón alto, ¿vale? Alerón alto, alerón intermedio, que es el que yo, el que yo tenía, creo, no, tenía el alerón para drifting, este es el que tenía yo, en la Play 3, que realmente me da lo mismo, le voy a poner esto, porque realmente es el que se me ha gustado, suspensión, le podemos poner en la más baja, ¿vale? Pero nos la vamos a poner, transmisión en la de carreras, turbo, el tuneado, ruedas, vamos a poner en la de lujo, que me encantan, estas, transierra, ¿qué más? ¿qué más? ¿color? Luego ya decidiremos, diseño del neumático, claramente, sí, mejora de antibalas también, y ahora directamente en tañina, poder poner la más oscura, pero no me gusta, ¿sabes? Imagina, lo que siempre digo, me gusta ver mi personaje, vale, vale, ya tenemos lo que va siendo, casi el coche tuneado, solamente faltaría, si al caso, la pintura, que vamos a ponerle pintura y tal, color principal, ¿dónde se pone el de la cruz? Ah, se pone arriba, vale, perfecto, cromado, claramente no, porque esto pillaría lo que va siendo, la cubierta que hemos puesto, vale, espérate, 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 no diría yo que no, a ver el mate, un mate, mate blanco, tampoco diría yo que no, un clásico, clásico mío era de color lila, lo ponía de color lila, a veces lo ponía negro con rojo, lila con rojo, le podría poner ese, la verdad, o este, con, espérate, espérate, tengo una ligera idea, miras, ¿dónde está? tengo que dar la vuelta entera, ¿verdad? espérate, ya lo mejor, si al caso, lo que creo no me va a convencer mucho, la verdad, no, no me convence mucho, no me convence mucho, y lo voy a cambiar, bueno, no diría yo que no, eh, el banxia sin, sin nada, a mí me gusta un montón, ¿sabes? lista de la compra, si es que os digo, que lo voy a dejar así, me gusta así, me ha convencido así, ahora la pregunta es, el techo, se lo quito, o se lo dejo, quito, o lo dejo, mira, voy a ir descapotado, y luego ya lo decidiré, y me faltaría, lo que va siendo las ruedas, las de las llantas, lo dejas blancas, luego las luces rojas, o sea, siempre hacen Ferrar, me recuerda a un Ferrari, la verdad, y me voy a ir allí, al otro lado, ahí me voy a ir al Karmic, manchi normal y corriente, ¿sabes? sin venis, sé que tenía franja, pero creo que no tenía cubiertas, en la Play 3, creo, si, no voy mal, creo que en Play 3, creo que no tenía cubiertas este coche, este es el coche que realmente me gustaría tener en la vida real, o esto o un porche, siempre me equivoco de sitio, macho, siempre voy por el camino más largo, pero bueno, es lo que hay, gusta disfrutar de la carretera, ahora, está adentro, te voy a poner las luces rojas, no, no te salgas, es que para que os hagáis una idea, realmente mi Banshee, de la Play 3, era básicamente, de otra manera, mira, o sea, era, o sea, luego lo volveré a poner, es rojo fuego, vale, mi Banshee de la Play 3, era básicamente así, con este, y el color secundario, era rojo, este era, mi Banshee de la Play 3, además literal, ¿sabes? bueno, si la cubierta está, claramente, este era mi Banshee de la Play 3, y si no, cogía y ponía, el color principal, el clásico, cogía, y directamente era así, o era así, ¿sabes? o de una manera, o era de otra, pero era así, ¿sabes? ese es básicamente, mi coche de la Play 3, vale, vale, a ver, eh, 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 si, era un clásico, hemos dicho que, vale, era el color, rojo fuego, sí, rojo fuego, y luego esto, el color secundario, o era al revés, no, creo que me he confundido, era al revés, ¿no? o no lo tenía, no, no lo tenía así, qué puñetas, ya he dicho yo que me recuerda a un Ferrari, a veces le ponía techo de veces, ¿no? pero bueno, al fin, no me tira, ruedas, neumáticos, humo, vamos a ponerle, rojo claramente, luego me faltaría las luces, que las tengo por aquí, ah, aquí, uy, no, no, me he equivocado, me he equivocado, rojas, y aquí, el diseño del león, sí, claramente, le voy a poner las rojitas, o blancas, combinado, voy a dejar un combinado, ala, pues ya está, Banshee tuneado, ahora vamos a comparar con el otro Banshee, que tenemos de Venice, lo tengo allí, yo creo, vale, que se gasta más, en el tuneo de este coche, que no es lo que va a ser, que he puesto el auto, ¿dónde me he metido ahora? ¿he salido o no? Iniciando, ¿dónde me he metido? Sabía yo que me había metido mal, sabía yo que me había metido mal, yo sí, no, no, sabía directamente del Carmen, ahora vamos a poner, vamos a ver, uy, pues no me salía, vamos a darle a abrir todas las puertas, vale, se abre de esta manera el Banshee, o sea, ahí vemos el motor, las puertas, demás, vale, o sea, el de Venice, claramente, lo puedes cambiar todo dentro, creo que incluso, si no voy mal, también puedes cambiar los asientos, vale, porque se pueden poner ornamentos, puedes poner el color de las puertas, puede ser, pero no todo lo de Venice, creo que el Banshee sí, o sea, le puedes poner canadas, alerones, parachoques, un montón de parachoques, un montón de tubos de escape, un montón de lo que va a ser, uy va, de capoz, lo voy a dejar por ahora, sin dejar este color rojo, pero también le podría poner, el color amarillo principal, y blanco, no sé dónde me estoy yendo, es que me despisto a la hora, tío, me despisto, y me voy a tomar por saco, además literal, ¿sabes? ¿dónde iba yo para allá? ¿me iba de viaje, iba a coger un avión ahora, o cómo va esto? Ese sí que se va de viaje, se tenía la maleta ya hecha y todo, o sea, hace ya, para no pasar, por el puente de, de todo el embozamiento, de coches en navidad, se va ahora, mira, otro también ha pensado lo mismo, todavía queda, todavía queda para navidad, se ve que se adelantan algunos, en fin, y a otro que también, porque este se va, creo que se va a la playa, a la montaña, ¿sabes? pues ahora lo vamos a comprar, por el banchín, lo que va siendo de penis, ¿vale? porque realmente, sí que es verdad, que hace un cambio bastante grande, creo, se asemejan, son parecidos, entre comillas, bastante, bastante cosas parecidas, claramente, porque yo lo he, puesto de una manera, pero hay gente que lo pone, de otra manera, y se asemejan, bastante menos, pero vamos, que es el mismo coche, y se tiene que, al menos aparecer, porque hay algunos de Venis, que no se parecen nada, a sus versiones, a la versión de Venis, como la normal, no se parecen en nada, la verdad, este sí, este se parece, tiene menos cosas, y tal, pero se parece, no deja de ser un banchí, porque hay algunos que te elita, tío, o sea, no sé si se parece ni nada, ahora, pues ya hemos llegado, y, ático, Eclipse 12, turururu, que me recuerda a un Ferrari, así mismo, ahí está la compra, ojo, hemos entrado, hemos entrado, pero aquí estamos, en el garaje, ahora, ahora, ahora parece ser, vale, o sea, realmente, lógicamente, no podemos poner, hablar de Venis, vale, pero igualmente, no las quería, quería estas, cambia bastante, vale, cambia bastante puerta, y demás, vale, o sea, es un cambio, aquí se ve mejor, y bueno, la puerta no es que cambie mucho, ahora que digamos, la forma un poquito, pero no tanto, aeron, en verdad, que tiene distintos aerones, el otro tiene muchísimos más, la parte de atrás, se le da, es parecido, pero no del todo, y lo de que va siendo la parte de delante, pues claramente, el capo y tal, cambia, cambia un poco, vale, o sea, realmente, aquí tengo los dos banshees, vale, y cada uno tiene un vídeo distinto, en fin, yo me despedí de aquí, ya que, realmente, ya he tuneado mi banshee de la calle, y espero que os haya gustado, y sea simple, ya sé, suscribiros para más, hasta la próxima, adiós.